Mueve lo mío, mueve oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve lo mío, mueve oh, oh, oh Muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que son gelas, que este meneo no se puede aguantar Que soy luna, voy a triunfar, mira que fácil lo que está hacer A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita Mueve lo mío, mueve oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Como no me escribiste aquí, ser una santa de palanca Que lo mejor bailar así, con ese rango que me sigo yo A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita Y no me dicen que va, que va, que va y de verdad Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve lo mío, mueve oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve lo mío, mueve oh, oh, oh Mueve como te digo, solo baila, baila Una mañana me pongo a bailar, la música es mi vida y no voy a cambiar Me visto así, me visto así, delante del espejo lo que más me da A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita Y no me dicen que va, que va, que va y de verdad Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Muevete mamita Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mamacita Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mamacita Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Cogiendo la cadera, cogiendo la cintura Arriba la blusita, arriba la blusita Arriba la blusita, arriba la blusita Arriba la blusita, con las palmas, con las palmas, con las palmas Y mira mamita, afuera la blusita, afuera la blusita Una vuelta y muévelo, muévelo, muévelo Afuera el botón, afuera el botón Abajo el pantalón, abajo el pantalón Que se lo baje, que se lo baje Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, hacia arriba Palmas, palmas, palmas Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano Y como se mata, y se mata así Así, 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 así Se mata así Y Pobre gusano Y ahora sí Y como la pica el gusano Y como la pica La pica así, 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 así Oye, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A ver mi vida, flexiona las piernas, barriguita adentro y ponte hacia afuera Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces Y ahora la ñapa meter, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo ¡Cecina! Ahora, flechamos las piernas, barriguitas y el tricón que se mueve. ¡Cámaras, cámaras, 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 cámaras y el tricón que se mueve. ¡Cecina! Ahora, flechamos las piernas, barriguitas y el tricón que se mueve. ¡Cámaras, cámaras, cámaras, cámaras! ¡Cámaras, cámaras, 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 cá Papo al americano 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 Gracias. 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 Gracias.